El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Hugo Jarquin, indicó que mientras dure la pugna entre los dos contendientes por la dirigencia de este partido en Oaxaca, él asumirá la responsabilidad del despacho de la presidencia del Comité Estatal del PRD. Llamó a los contendientes a que, lejos de descalificarse el uno al otro, esperen la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Respecto a la constancia que se le entregó a Raimundo Carmona. Dijo que fue por el tiempo, pero que José Julio aquí no tiene derecho a impugnar. El del Servicio Electoral Nacional ya le dio una constancia de mayoría a Raimundo Carmona. Ya se venció el término, por eso se la dieron. Pero al otro no se la han dado. El otro tiene derecho a impugnar y tal vez irse a los órganos jurisdiccionales para que ahí sí también uno u otro, ya sea que ratifiquen a Raimundo o que le den el derecho al otro. Entonces, se van a ir ahí. ¿Qué eso lo resuelve el Nacional? No, pues el Nacional tiene que agilizarlo porque ya estamos en un proceso interno prácticamente para renovar la dirigencia nacional y la dirigencia estatal. Secretario General de los dos grupos. Y mientras dure esa pugna entre los dos, yo ya voy a asumir la responsabilidad del despacho de la presidencia del Comité Estatal. Entonces, hoy yo invito a los dos grupos de que lejos que nos estemos descalificando entre uno y otro, esperemos los órganos jurisdiccionales y ellos que den la razón si uno u otro es legítimo o no es legítimo. En el PRD hay muchos grupos. Son aproximadamente corrientes nacionales, 10, 12 corrientes nacionales y de esas corrientes nacionales hay subcorrientes o subexpresiones en cada uno de los estados y eso pues hay que empezar a llamarlos, a procesar acuerdos, a construir, a respetarle a cada uno su presencia territorial que tiene, cómo construimos, cómo sumamos para que este PRD en el 2018 salga fortalecido. Urgió a los contendientes a ponerse de acuerdo y a trabajar para recuperar la credibilidad de las bases. Reconoció que este proceso debilita al PRD en Oaxaca. Dijo que es institucional y trabajará con quien se quede. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.